Encontramos con otra de las modelos que dirán, dicen presente aquí en la casarela del Maracay Fashion Day 2014. Estamos acá a una graduando y a una modelo en mitad. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Fernanda Palazzo. ¿Y tuyo? María Fernanda Santista. María Fernanda, ¿cómo ha sido tu preparación para esta noche? Bueno, fíjate, la preparación ha sido muy fuerte porque como todos saben, las modelos tienen que prepararse físicamente, ¿no? Y bueno, han sido ya cuatro meses de preparación en el gimnasio con una dieta sana, equilibrada para poder llegar hasta donde estamos viviendo. ¿Los nervios? Bueno, siempre hay nervios, siempre hay nervios. Uno como profesional siempre va a sentir nervios, pase lo que pase, pero sí se puede controlar. Se pueden controlar los nervios, pero yo no puedo controlarlos al lado de estas dos bellezas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Cuéntanos, ¿cuál es tu preparación para llegar esta noche acá como modelo invitada? No, bueno, siempre he estado, estaba ordenado, soy modelo de la agencia WeWall. Bueno, tengo ya que, voy para dos años, me duro fuerte, chévere. ¿Los nervios? ¿Hay nervios? No, bueno, no, mucho, ya estoy a comprar, pero sí hay un poquito de nervios. Siempre hay nervios. Ahora, díganme algo, los profesores, ¿quién me tienen que decir los profesores? Bueno, bueno, que ese profesor es mi favorito, o hay uno que también, no, ese profesor no me cae muy bien, no sé. Bueno, los profesores de la agencia son sumamente fuertes, porque ellos están dedicados a prepararnos a nosotras. Sin embargo, siempre hay favoritos, ¿no? Yo digo que, más o menos en mi caso, en Pasarela, es mi clase favorita y mi profesor favorito, por supuesto. ¿Tú cuentas? Igual, siempre, me encanta Pasarela, aunque también me gusta un poco de Fotoposes, son también favoritos, es el mismo, de Pasarela y Fotoposes, son los mismos, me encantan, pero también son un poco fuertes con ellos. Siempre nos dicen la verdad, es la cara. Ajá, ahora díganme algo. Una pregunta, que es la pregunta del mundo y se la ha hecho casi todo a sus compañeras. ¿Creen que hay alguna favorita? Bueno, cada quien tiene su favorita, yo tengo mi favorita, ella tiene su favorita, siempre hay una favorita, ¿no? En cualquier concurso, en cualquier competencia, siempre hay una que destaca, siempre. Pero todas están lineales. Todas las chicas son lineales, que han preparado súper bien, gracias a los profesores. ¿Qué tal los ensayos? ¿Cómo han estado esos ensayos para esta noche? Fuertes, los ensayos han estado fuertes para poder hacer el día de hoy, la noche espectacular. Es verdad, porque Gustavo Granado nombró es un evento que dice que convertirá Maracay en la capital de la moda venezolana. Bueno, amigos, yo me despido con estas dos bellezas, no hay más que darle gracia y después tomamos el paso lo hecho.